Venga, vídeo del braceo. Así es como tenemos la base de operaciones. Yo antes paraba en aquel palo, en aquel tronco de allí, ¿vale? Pues ahora ya me tengo que parar aquí. Aquí. Porque de no ser que me venga una tarde tranquilamente con la sierra y lo vaya quitando, de momento no se puede pasar corriendo para allá, imposible. ¿Vale? Bueno. Pues venga, voy a intentar buscar algunas zonas de apoyo para explicar el tema, de apoyo de la cámara, para explicar un poco el tema del braceo, ¿vale? Y ya está. Venga, vamos abajo. Un poco por aquí. Que he encontrado antes unas raíces y digo, mira, en estas raíces hace un poco de altura y se puede ver más o menos, yo creo, la idea. En realidad, que yo brace de una manera o de otra, eso es lo mismo. No tenéis que fijaros en cómo braceo yo. Simplemente lo pongo a modo de ejemplo de que cada persona, pues, bracea de una manera. Y ya está. No es que tengáis que bracear como yo, porque tampoco será la mejor manera. Como braceo yo, seguro que tampoco es la mejor manera. ¿Vale? Bueno, pues aquí hay un tranco. ¿Vale? Vamos a poner la cámara y vamos a intentar, pues, que nos grabe un poco hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Ahí. Está un poco de lado, pero los apoyos son los que son. ¿Vale? A ver, yo cuando grafeo, suelo ir un poco así. Mi mano, más o menos va así. Un poco suelta y un poco caída. Un poco caída. Un poquito caída. No mucho, pero sí que un poco tiendo a soltar la mano un poco caída. No las llevo rígidas. No las llevo así ni nada. ¿Vale? La gente que, por ejemplo, hace tipo 100 metros liso, 50 metros liso, vayas, todo eso, atletismo puro en corta distancia, lleva la mano más así. Es decir, tiene que darse el impulso más fuerte. Entonces, si os fijáis, los que van muy, bueno, los de récord, van pac, pac. Le van metiendo como, ¿vale? Porque, digamos, el brazo ayuda a meter la inercia. ¿Vale? Entonces, luego otra cosa. Siempre el braceo va así. Es decir, siempre llevas una pierna adelante. Y el brazo contrario. ¿Vale? Siempre va así. Es decir, no podéis bracear así. No podéis bracear así. ¿Vale? No lo he probado, pero vamos, imposible, seguro, ¿eh? Entonces, si, por ejemplo, yo grabara con la cámara en la mano, no bracearía bien. Yo cuando llevo la cámara en la mano, yo en vez de bracear hacia adelante, braceo hacia adentro. Hago así, porque ya lo tengo grabado y lo sé que lo hago así. ¿Vale? Entonces, yo cuando voy con la cámara aguantándola, tengo que ir un poco así. ¿Por qué? Pues, por lo que sea, el cuerpo necesita que bracee un poco hacia adentro. Por la razón que sea, para equilibrar que este brazo no se mueve. ¿Vale? Entonces, ya digo, mi braceo que a mí me gusta, brazo más o menos recto, no va ni alto ni bajo. Hay mujeres que la he visto en atletismo que llevan el brazo alto y lo llevan así, un poco así. Para que lo sabéis, una idea hay mujeres que niatas y son campeonas de atletismo y van con el brazo así y cerrado. Y van así, ¿eh? O sea, van súper altas de brazo, ¿eh? Súper altas. Pero vamos, no es lo habitual. Lo normal es brazo más o menos recto, ángulo recto más o menos, ya digo, cada uno tendrá su ajuste final de ángulo. Y ya digo, yo en mi caso, hace años, cuando era más joven, cuando tenía 20 años, cosas así, yo corría con las manos, porque era más tipo asfalto, digamos, corría con las manos más así. Las llevaba más, más juntos los dedos y más así, ¿vale? Corría como más así, ¿vale? Un poco más, ¿vale? Ya me entendéis, un poquito más recto. Ahora, ya para trail, que además es trail normal, no es tipo asfalto, siendo ahí, ya digo, el brazo un poco recogido, así y un poco hacia adentro, es decir, iría un poco, el brazo un poco caído. Queda un poco feo, porque parece que vayas así, ¿sabes? Ya me entendéis. Pero, bueno, ya digo, yo voy más relajado, porque para distancia, para ir con el menor esfuerzo, el menor gasto energético, a mí me va bien llevar el brazo un poco, o sea, la mano un poco caída, un poco suelta. Luego hay gente que he visto, pero ya yo creo que es que le faltan, digamos, kilómetros, que van con la mano muy suelta. Yo creo que es que le faltan kilómetros, bueno, a lo mejor si le va bien, pues perfecto, ¿no? Pero que van con la mano demasiado suelta, ¿no? Yo creo que tan suelto tampoco tienes que ir, que si te mueva la mano mucho. Tienes que llevarla un poco, ya digo, yo la llevo, ya digo, si os fijáis, yo la llevaría así, así, ahora la meto hacia adentro y un poco caída. Así es como corro yo, ¿vale? Yo correría así, en esta posición, ¿vale? Ya digo, no es la más estética, pero es la que a mí me va bien, ¿vale? Si haces, por ejemplo, series de velocidad, ya verás que no puedes ir así, imposible. Esto es para un trote, ¿no? Para el trail y cosas así. Entonces, para velocidad, ya veréis que tienes que ir más, más así, más en punta y más tal para series de 200, 100, todo eso. Te digo, veréis que tienes que ir más así, más en punta, ¿vale? No vas así relajado, ¿vale? Y hasta luego, por ejemplo, cuando se bajan saltos, se tiende a hacer esto, ¿vale? Haces un poco el vuelo, pero eso es normal, eso es como ya no es tema de braceo, esto ya es tema de equilibrio, ¿no? Cuando tú pegas un salto bajando, ya digo, normalmente verás como que... Verás como que haces un poco... Me ha salido mal, porque lo he provocado. Me ha salido mal, pero bueno, en pocas palabras, los brazos se quedan un poco arriba y el cuerpo cae y luego ya nivela, ¿vale? Pero los brazos se quedan un poco arriba, pues lógicamente, por el cuerpo cae y el brazo todavía tarda un poco más en caer, ¿vale? Y qué más iba a decir, venga, voy a subir corriendo para que veáis un poco la idea, ¿vale? Pues más o menos, voy a intentar como yo lo suelo hacer. Más o menos así, ir bajando. Más o menos... Más o menos... Más o menos así, ir, ¿qué? No hay mucha historia. No hay mucha historia, ya digo, mi consejo. No hay mucha historia. No hay mucha historia, ya digo, mi consejo. No lleves el brazo muy suelto. No lo lleves exageradamente para arriba, como ya digo, que he visto casos de mujeres queridas que lo llevan. Aquí, no sé si porque empezaron a correr de muy tarde o algo y no tienen la naturalidad. En el movimiento, entonces, corrían con las manos muy altas cuando corrían. ¿Vale? ¿Qué más iba a decir? Y luego, sobre todo, si queréis que quede estético, ya digo, aparte va a variar según la velocidad, porque claro, si tú vas lento, pues el braseo no va a quedar igual de estético que si vas fuerte, ¿no? Pero ya digo, si queréis estética un poco para el tema que voy por ciudad y tal, pues no dejáis el brazo caído así. Ponerlo un poco más para arriba, ¿vale? No lo dejáis caído, ponerlo un poco más para arriba. No cerréis los puños, que eso queda súper mal. Sobre todo las personas que empiezan. Personas que empiezan, mujeres que empiezan. Yo las he visto, van así. Porque es como empiezo. Es cuando empiezan, empiezan. Y es lógico, ¿eh? Todos hemos empezado, es lógico. Pero que quiero decir que son las cosas que se aprecian en las personas que empiezan, que yo digo, empiezan a correr, que van con la mano un poco cerrada. Las llevan cerraicas, ¿sabes? Cerraica la mano porque es como que van con el nervio, ¿no? Entonces, pues no van con la mano relajada, van con un poco, un poco cogidos, ¿no? No me entendéis, ¿no? Es como si fuera un poco, un poco así, ¿no? Entonces, bueno. Pues eso, no cometer esos errores. Y lo que es, ya digo, de cada José que me preguntó, en este vídeo, ya digo, es por eso que él me preguntó. Y digo, bueno, pues lo comentamos, lo que yo sé, ¿no? Ya digo, no cerrar las manos, queda súper mal. No dejar la caída, queda súper mal. Procurar tenerla más o menos en línea así, ¿vale? No ponerla como yo, que es un poco para adentro. Ponerla más así, ya digo, el estético perfecto sería más o menos este. Este más o menos sería el estético perfecto. Que es, no así tampoco, porque tampoco vas a hacer un golpe de karate, ¿vale? Un poco así, este sería el estético perfecto, ¿vale? Luego, la anchura de brazos. La anchura de brazos. A ver, va a depender del dorsal que tengas. Si tienes dorsal, tendrás que llevar el brazo un poco más abierto. Porque el propio dorsal empuja un poco, ¿vale? El dorsal, ¿vale? El músculo. Te empuja un poco y lo llevas un poco abierto, como un culturista. Pero bueno, la mayoría de corredores no tenemos mucho dorsal. Entonces puedes llevar cerrado. Pero sí que es verdad que a veces, pues, lo llevamos un poco más abierto. Yo no suelo ir muy cerrado. Suelo ir un poco abierto también, un poquito abierto de brazos, ¿vale? No los llevo. No voy así. No voy así. Como un robot, digamos. Voy un poco abierto, ¿no? Un poquito más fuera. Voy a hacerlo de nuevo para que se vea. ¿Vale? Yo más o menos iría así, ¿eh? Más o menos. ¿Veis? Un poco el brazo caído, un poco hacia adentro. Pero yo, yo branceo así. Cada uno tiene sus defectos y sus formas, ¿no? Pues venga, lo dejamos aquí. Voy a seguir, que me voy a quitarme la camiseta. Que me había puesto para grabar el vídeo, para que sea un poco para todos los públicos. Y ya está, ¿vale? Venga, un abrazo.